31.04 de hoy miércoles 24 de agosto de 2022 de su Lotería del Meta de la Llanerita de los Colombianos. Nos acompañan las autoridades que verifican la total transparencia del sorteo. Jugamos el premio mayor por 1.500 millones de pesos. Les recordamos a nuestros apostadores que las balotas fueron pesadas y verificadas por cada uno de nuestros delegados. Y el número ganador es... 0, 0, 5, 4 de la serie 0, 0, 0. Me confirman que fue despachado en la ciudad de Cali. Recuerde jugarle limpio a la salud. No compre rifas ni juegos de azar ilegales. Es un mensaje de su Lotería del Meta de la Llanerita de los Colombianos. Les repito, el número ganador por el premio mayor por 1.500 millones de pesos es el 0, 0, 54 de la serie 0, 0, 0, despachado en la ciudad de Cali. La Lotería del Meta les desea una feliz noche.